Las mil y una noches, cuando llegó la noche trescientos treinta y cuatro. Ella dijo, y las seis jóvenes contestaron oyendo y obedeciendo, y se aprestaron a la lucha encantadora. La primera que se levantó fue la esclava cara de luna, que hizo señal a la negra pupila del ojo, para que se pusiera delante de ella, y enseguida dijo, oh, negra, en los libros de los sabios se dice que habló así la blancura. Soy una luz esplendorosa, soy una luna que se alza en el horizonte, mi color es claro y evidente, mi frente brilla con el resplandor de la plata, y mi belleza inspiró al poeta que ha dicho. La blanca de mejillas finas, suaves y pulidas, es una bellísima perla esmeradamente guardada. Es derecha como la letra Aleph, la letra Min es su boca. Sus cejas son dos nuns al revés, y sus miradas son flechas que dispara el arco formidable de sus cejas. Pero si quieres conocer sus mejillas y su cintura, he de decirte, sus mejillas, pétalos de rosas, flores de arrayán y narcisos, su cintura, una tierna rama flexible que se balancea con gracia en el jardín, y por la cual se daría todo el jardín y sus vergeles. Pero prosiguió, oh negra, mi color es el color del día, también es el color de la flor de azar y de la estrella de la mañana. Sabe que Alá el Altísimo, en el libro venerado, dijo a Musa, con él la plegaria y la paz, quien tenía la mano cubierta de lepra. Métete la mano en el bolsillo, y cuando la saques la encontrarás blanca, o sea, pura e intacta. También está escrito en el libro de nuestra fe, los que hayan sabido conservar la cara blanca, es decir, indepne de toda mancha, serán los elegidos por la misericordia de Alá. Por lo tanto, mi color es el rey de los colores, y mi belleza es mi perfección, y mi perfección es mi belleza. Los trajes ricos y las hermosas preseas sientan bien siempre a mi color, y hacen resaltar más mi esplendor, que subyuga almas y corazones. ¿No sabes que siempre es blanca la nieve que cae del cielo? ¿Ignoras que los creyentes han preferido la muselina blanca para la tela de sus turbantes? ¿Cuántas más cosas admirables podría decirte acerca de mi color? Pero no quiero extenderme más hablando de mis méritos, pues la verdad es evidente por sí misma, como la luz que hiere la mirada. Y además, quiero empezar a criticarlo ahora mismo. Oh, negra, color de tinta y de estiércol, limadura de hierro, cara de cuervo, la más nefasta de las aves. Empieza por recordar los versos del poeta que hablan de la blanca y la negra. No sabes que el valor de una perla depende de su blancura, y que un saco de carbón apenas cuesta un dracma. No sabes que las cosas blancas son de buen agüero y ostentan la señal del paraíso, mientras las caras negras no son más que pez y alquitrán, destinados a alimentar el fuego del infierno. Sabe también que, según los anales de los hombres justos, el santo Nú se durmió un día, estando a su lado sus dos hijos, Sam y Ham, y de pronto se levantó una brisa que le arremangó la ropa y le dejó las interioridades al descubierto. Al ver aquello, Ham se echó a reír, y cómo le divertía el espectáculo. Pues Nú, según padre de los hombres, era muy rico en rigideces suntuosas. No quiso cubrir la desnudez de su padre. Entonces Sam se levantó gravemente y se apresuró a taparlo todo bajando la ropa. A la sazón se despertó el venerable Nú, y al ver reírse a Ham, le maldijo, y al ver el aspecto serio de Sam, le bendijo, y al momento se le puso la cara blanca a Sam, y a Ham se la puso negra. Y desde entonces, Sam fue el tronco del cual nacieron los profetas, los pastores de los pueblos, los sabios y los reyes, y Ham, que había huido de la presencia de su padre, fue el tronco del cual nacieron los negros, los sudaneses, y ya sabes, oh negra, que todos los sabios y los hombres en general sustentan la opinión de que no puede haber un sabio en la especie negra, ni en los países negros. Oídas estas palabras de la esclava blanca. Su amo le dijo, ya puedes callar, ahora le toca a la negra. Entonces, pupila del ojo, que había permanecido inmóvil, se encaró con cara de luna y le dijo, ¿No conoces, oh blanca ignorante, el pasaje del Corán en que Alá el Altísimo juró por la noche tenebrosa y el día resplandeciente? Pues Alá el Altísimo, en aquel juramento, empezó por mentar la noche y luego el día, lo cual no habría hecho si no preferiese la noche al día, y además, el color negro de los cabellos y pelos. No es signo y ornato de juventud, así como el blanco es indicio de vejez y del fin de los goces de la vida. Y si el color negro no fuera el más estimable de los colores. En este momento de su narración, Cherezada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Y muchas más. Gracias. Gracias.